El senador de la Nación, Pedro Santa Cruz, presidente de la Comisión Nacional de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio Tangible de la Historia del Paraguay, brindó detalles sobre la labor realizada por el ente asesor. Estamos haciendo un trabajo importante a nivel nacional. Estamos ya empezando en febrero las obras en distintos lugares del país. En la zona de Paraguay, que tenemos el Cerro Porteño, el Yucurí, el lugar de la independencia del país, en Paraguay también el rescate de 6.000 mujeres por parte del general Caballero y el mayor Vera. Estamos trabajando también en la zona norte del país, el Cerro Coraz, siguiendo las huellas de López, Cerro Coraz. También Panadero, un campamento en San Pedro del Mariscal. Bueno, en Villeta, la batalla de Torno Novo y todas esas partes vamos a tener una intervención. Lo otro, también en la zona de Roque González, Tabapu, la batalla de los comuneros de 1735 y en Cordillera. Son los planes que tenemos, ¿verdad? Vamos a hacer un trabajo importante como lo hicimos en Embuco. Quiero resaltar, para mí, demasiado importante. De 3.000 personas que visitaron la zona de Embuco, toda esa zona de Tuyuti, Etero, El Yaco, Corupa, El T, pasaron a 30.000. O sea, el trabajo de la comisión no solamente es importante para construir o para la memoria histórica, sino económicamente tiene un impacto importante en la zona. ¡Gracias!